Tras unas merecidas vacaciones en familia, toca volver al trabajo, por lo que Sergio Ramos ya ha comenzado con la puesta a punto para esta nueva temporada en el Real Madrid que acaba de comenzar. Y para estar a tope sobre el terreno de juego, el capitán del equipo blanco ha tenido la oportunidad de estrenar sus nuevas aliadas. Las botas que lucirá esta temporada son las Nike Tiempo 7. Asimismo, y ante una gran expectación, Sergio Ramos se mostraba de lo más entregado sobre el césped en un partido en el que, como no podía ser de otra manera, era el más aclamado. Como un auténtico ídolo de masas, el futbolista era el centro de todas las miradas de un público, que buscaba una fotografía o una firma en la camiseta de su jugador preferido. Estamos seguros que Sergio Ramos regresa con las pilas cargadas para comenzar una temporada en la que tiene puestas todas sus expectativas, después de haber conseguido el título de Liga y la duodécima Copa de Europa en el Real Madrid.